¿Qué tal amigos? ¿Qué mejor para un aperitivo que abrirse una latita de mejillones en escabeche? ¿Verdad? Pues no, no es verdad. Lo mejor es hacerse unos mejillones en escabeche. Son 6 veces más baratos y más ricos. Veamos cómo se hacen. Lo primero de todo es limpiarlos por fuera. Tiene unos pelillos con los que ellos se agarran. Luego tiene también manchas. Pues bueno, se lo quitamos. Y el resto de suciedad ya se lo podemos quitar bajo el grifo. Nos ponemos en el agua corriente, damos una vueltecita, nos lo aseguramos y ya tenemos los mejillones limpios. Los ponemos en una sartén y una copita de vino blanco. Además otra de agua. Perfecto. La sartén que sea amplia. Tenemos también dos hojas de laurel. Tapamos y dejamos unos minutos hasta que se abran. Hacemos a fuego medio bajo. Fijaos, aquí están. Decía una sartén amplia porque si no se ponen unos encima de otros e impiden que puedan abrir tranquilamente. Mirad, ahora les voy a retirar las balbas. Con mucho cuidado. ¿Veis que el mejillón tiene aquí un musculillo con el que se agarra una de las balbas? Bueno, pues con un cuchillo le retiramos, le cortamos ese músculo. Y ahora por dentro algunos tienen todavía alguna barbilla, algún pelo. También se lo quitamos. Yo insisto, hacedlo con mucho cuidado porque un mejillón roto, luego para ponerlo en escabeche, pues no. Tiene mal aspecto, mala vista, ¿vale? Y mirad, del kilo inicial de mejillones nos han quedado 450 gramos de carne. Bueno, venga. Ahora, tenemos seis ajos. Le damos un golpecito. Simplemente un golpe para que abran un poco la piel. Preparamos una sartén. En la sartén vamos a poner un vaso de aceite de oliva virgen. Estupendo, ¿eh? Los mejillones que compramos en conserva, pues tendrán aceite, yo no sé, el que pongan, ¿no? Yo de luego se lo pongo de oliva. Virgen extra. Guay de Paraguay. Le metemos los ajos que habéis visto que antes les hemos dado un golpecillo. Y la idea es que estos ajos lo que dejen es su sabor. Como están abiertos, pues todo su juego pasa al aceite. Le damos una vuelta. No hace falta que el aceite se lo pongáis alto. Es simplemente a fuego, pues más bien bajito. Poco a poco, ellos van entregando su sabor al aceite. En este aceite nosotros lo vamos a hacer nuestros mejillones, con lo cual tiene que quedar un saborcillo guapo. Otra diferencia que a lo mejor, ¿oyes? Pues los de la latana los hacen así. Metemos una cucharada de pimentón. ¿Pimentón de dónde? De la vera, amigos. Vaya pimentón, ¿eh? Los de la latana no sé cuál ponen, ¿eh? Qué percioso. Bueno, damos unas vueltecitas para que se mezcle todo y añadimos una copa de vinagre de vino blanco, simplemente. Con eso nos vale. Damos una vueltecita más. Ya el pimentón no se quema porque está el vinagre y se lo impide. Y a continuación vamos a poner nuestros mejillones. Y ahí tenemos la carne del mejillón, qué bonita es, ¿eh? Bueno, entran y vamos a tener que hacerles coger ese escabeche poco a poco, poco a poco. No metáis la cuchara para nada, que no la vea yo, que metáis la cuchara ahí porque se pueden romper, ¿eh? Simplemente el meneillo, el meneillo suave. Le dejamos unos minutos. Con ocho minutos, suficiente. Bueno, pues aquí están. Ya los tenemos. Venga. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora con ellos? Pues de todo. Mira, yo, son muchos para comer de una vez. Porque de aquí os salen seis latitas de 120 gramos. Así es que los guardo, que les cubra bien el escabeche y entonces esto en el frigorífico me va a durar por bastantes días. Fijaos, ¿eh? ¿Qué tamaño de mejillones? Sé que eso también se paga en las latitas. Hay algunas que son más baratas porque tienen los mejillones pequeños y otras que son súper caras porque los mejillones son de calidad como estos. Bueno, amigos, ¿qué os parece estos mejillones? Una delicia, ¿no? Y es que son seis veces más baratos que los de las latas y ricos que te mueres. Mirad, unos cuestan tres euros y estos cuestan cincuenta céntimos me han salido a mí. Pues ahí lo dejo. Que si tenéis mucho dinero, que lo gastéis. Y si tenéis poco como yo, pues los cocináis en casa. Un abrazo.